Ni ese río en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Qué fácil fue soñar Dicen que la vida, baby, no es como la vez Para vencer hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de entregar este amor tantas veces Y vencí mis lágrimas fueron en vano Y así nadie se hacía demasiado como yo Como yo nadie se ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un momento me faz Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desaciar y nada más que fácil fue soñar Y al final yo se hacía demasiado como yo Como yo, como yo, nadie se ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando como yo, como yo, nadie se ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de entregar este amor tantas veces Y así nadie se hacía demasiado como yo, como yo, nadie se ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando como yo, como yo, nadie se ha amado ¡Suscríbete al canal!